Bueno, rápidamente tomamos contacto con el abogado Wilber Medina. Mañana se ha anunciado el lanzamiento de la segunda reforma agraria. ¿Cómo está, doctor Medina? Muy buenos días. Carlos, buenos días. Gracias por atendernos. Estamos también con Jorge Turpo. Bueno, sobre este anuncio, doctor Medina, sabemos que hay jurisprudencia en torno a normas ya dictadas o asumidas por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema cuando ocurrió la primera reforma agraria y las famosas expropiaciones o confiscaciones. Así es. Carlos, Jorge, les quiero comentar a propósito de este anuncio inminente de una supuesta segunda reforma agraria. El Perú, los peruanos y el Estado todavía no terminan de pagar las nefastas consecuencias de la primera reforma agraria perpetrada por el gobierno de Velasco. Tenemos dos tipos de afectados. Los afectados que recibieron bonos como pago por sus tierras y los que no recibieron absolutamente nada. En el primer caso de los que recibieron bonos de reforma agraria, ya la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema se han pronunciado que el Estado tiene y debe de pagar el valor de esos bonos convertidos a su fecha de entrega el monto en dólares y se le debe aplicar el interés que establece la Reserva Federal de los Estados Unidos. Vale decir, son sumas importantes que el Estado tiene y debe de pagar. Luego tenemos a los otros afectados que le confiscaron la propiedad y no le dieron ni bono ni le pagaron nada. Pues bien, sobre este otro grupo, el Tribunal Constitucional en sendas y uniformes sentencias, doctrina jurisprudencial consolidada, ha determinado que el Estado tiene que pagar el valor de la propiedad, valor comercial actualizado. De modo que, Carlos, Jorge, les digo que los señores del gobierno entiendan que una reforma agraria, conforme se perpetró o perpetró Velasco, es nefasto, porque ha pasado casi 50 años y el Estado sigue pagando... El presidente ha dicho que no va a haber expropiaciones en esta segunda reforma agraria. Ah, entonces, si no va a haber expropiaciones, va a haber confiscaciones. Porque, ojo, la Constitución establece, garantiza la propiedad privada, salvo la limita mediante la expropiación. Pero para que se dé la expropiación, tiene que darle el Congreso mediante una ley y tiene que pagar la indemnización justipreciada, vale decir, lo que vale la propiedad. Si eso no será vía expropiación, entonces lo que nos está diciendo el presidente es que va a haber confiscación. Y confiscación es cuando le quitan al particular su propiedad y no le pagan un solo. Creemos que más que todo es el título, lo que están utilizando, el tema de reforma agraria, como un tema más de marketing político que otra cosa, porque, a ver, entendemos que ha sido claro el presidente en el sentido de decir que no va a entrar en ese tipo de situación que usted describe, la confiscación o también la expropiación. Creo que es el deseo de todos, además, doctor Medina, ¿no? Sí, lo que ocurre acá, pues, a ver, ¿cuáles fueron las consecuencias nefastas de la reforma agraria? Pasamos de ser un país exportador de azúcar, uno de los primeros en el mundo, por las maravillosas y óptimamente manejadas de las haciendas a toda la costa peruana, para convertirnos en importador natos de azúcar. Tanto es así que se destrozó la propiedad privada. Las haciendas fueron desperazadas o retaseadas y entregadas a sus trabajadores, y sus trabajadores con poco conocimiento y con poca capacidad económica simplemente convirtieron grandes campos de cultivo productivos en pequeños latifundios que simplemente lo que hacían era trabajar la tierra para la subsistencia. Eso es lo que hemos pasado. Después de años, el Perú nuevamente abrió el capital privado, comprando las parcelas, las parcelas para sumar grandes extensiones de tierra. Ahora nos anuncian una segunda reforma agraria. Lo que quiere decir es que van a privar a las grandes haciendas para dárselas a sus trabajadores y que ciertamente van a terminar liquidando esta actividad netamente productiva como es la agricultura. Muy bien, doctor Medina. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en ampliación de noticias. Mañana el lanzamiento de la segunda reforma agraria, un 3 de octubre. Mañana se cumplen 53 años, si no me equivoco, del golpe de Velasco, que derrocó al entonces presidente Fernando Belaúnde Terri. Fecha significativa y justo mañana ocurre este lanzamiento. Antes de retirarnos, Jorge, les comentamos, viene en enfoque de los sábados Todo sobre el gas de camisea, Proyecto Tía María y los problemas en el corredor del petróleo en Loreto con el ex ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde. Y conversará también Fernando Carballo con Natalia en Primo sobre la cuestión de confianza. Hasta aquí llegamos, Jorge. Gracias, como siempre. Un abrazo. Un gusto estar contigo este sábado. Que tengas un lindo fin de semana. Amigos. Igualmente. Un abrazo, Carlos. Quédense con nosotros. Viene Fernando Carballo y Enfoque de los Sábados.